Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con Mercado Internacional, Renta Fija Internacional, una semana con resultados positivos para los bonos del gobierno americano y los tesoros en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 4.26%. Por su parte, la Renta Variable Internacional apunta a cerrar también en la semana con resultados positivos. El principal índice accionario de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, con ascensos superiores al 1%. El principal índice de las bolsas europeas, el Eurostock, con valorizaciones cercanas al 2%. El dato importante durante la semana fue la inflación para Estados Unidos durante el mes de agosto. Interanual se ubicó en el 3.7% versus 3.2% que se había ubicado en julio. El precio de la gasolina jalonó este indicador al alza. Por su parte, noticia importante, la subida por parte del Banco Central Europeo de su tasa de intervención en 25 puntos básicos, llevándola a la tasa al 4%. En el ámbito local, Renta Fija Local, los bonos del gobierno colombiano, los tesoros, una semana con leves resultados positivos, ubicándose en su plazo a 10 años en tasas del 10.84%. Las acciones con valorizaciones cercanas del 1.3% en su principal índice, el MSCI y COLCAP, y el dólar cotizándose por debajo de los 4.000 pesos, por niveles cercanos de los 3.927 pesos. Muchas gracias. 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 Gracias.